Quería que sepas que yo te voy a esperar el tiempo que sea necesario. Porque me encanta como sos Matías, me encanta que quieras ayudar a tus amigos y me gusta todo lo que haces. Decime una cosa, ¿te gustaría formar parte de mi equipo de trabajo? Sí, me encantaría. Para mí es como tocar el cielo con las manos. Ahí viene mi asistente. Hola. Sol. No. Belén. Belén, Santiago. Él es el nuevo cocinero de nuestro canal. Bienvenido, Santi. Si vos me decís que me querés, yo la dejo a Linda acá y me voy con vos. ¿Qué? Que lo dejes a Lucas y estemos juntos para siempre. Pero es que usted quede claro que si preparaste todo para aparecer justo ahí y arruinarme la vida, no te lo voy a permitir. Ahora, Santi, ¿aparecer dónde? Me llegó mi momento, ¿entendés? Esta es mi oportunidad de hacer lo que yo quiero y parece demasiada casualidad que justo aparezcas vos. Ahora, Santi, yo no hice nada. No paro nada, nena. Ponete el nombre que vos quieras. Belén, Cristina, el que vos quieras. A mí no me importa. Yo te dije un montón de veces que te amaba con el corazón. Y tú también te lo digo con el corazón. Ya no te quiero. Ya no te amo. ¿No te enojas y me voy a dormir? No, si me lo pedís así, no, no me voy a enojar. Bueno, te veo mañana. Dale. Dale. Sí. Qué beso frío, ¿no? ¿De repente puede ser? No. No, no, no fue un beso frío. Bueno, me habrá parecido a mí entonces. Lo que les quiero decir es que ustedes están bajo los efectos de un hechizo. Ah, ¿así se llamaba el vino ese? Pero Gordy, por favor, ¿podés callarte? ¿Cómo es hechizo? A ver, háblame mi carro, chiquita. Bueno, yo la vi a Francisca en la casa. Y ella me confesó que ella tenía algo que ver y que por eso ustedes estaban así. No, no vamos a volver a la cárcel, así que tranquilízate. Mamá, me estás diciendo que nos descubrieron. Sí, estás bien, pero quedate tranquila. ¿Sabés qué es esto? No. ¿Sabés de quién es? No. Bueno, es de Leandro. Y el brujo mañana va a ser a través de esto que Leandro sea mío para siempre. Mi vieja me pagó el pasaje. ¡No voy a España, chicos! ¡Wow! ¿Desayunaste, Mati? Sí, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué haces con ella? No, hubiera para tu hermana esto. ¿Pero qué te hizo? No sé, no la entiendo, no la entiendo. Ayer a la noche estaba con ella, me inventó que estaba cansada. De repente me echó de su cuarto, porque realmente fue así, me echó. No es mejor ni darle un beso. O sea, yo flasheé cualquiera, me quedé toda la noche envenenado pensando cualquier cosa. O sea, no sé, de repente dije basta, basta de esta energía, no quiero más. Esto, hoja nueva. Sí, me levanto con la mejor de las ondas. Le traje ese desayuno, la despierto con... No me registró. ¿Sabés qué? Me dijo, estoy apurada, llego tarde, se fue a bañarme, pasó por al lado, soy el novio, no me dio ni un beso. No sé, no lo entiendo, te juro no lo entiendo. Tampoco, te juro que... No quiero, no quiero, pero no puedo parar de pensar lo peor con esto. O sea, me hace maquinar la cabeza, ¿viste? Estás en todo tu derecho. ¿Sabés qué? A mí me pasa algo parecido con Patito. Yo anoche le voy a hablar y me cortó el rostro. Mejor ni te cuento, mirá. Para mí esto del amor ya se terminó. ¿Te parece? Sí, Gonzo. El amor no existe. A veces me pregunto si los sentimientos de las personas pueden cambiar así de la noche a la mañana. Si es posible que realmente haya dejado de querer a Matías. Yo pensé que iba a amarlo toda la vida. Es posible que no solo lo deje de querer, sino que llega un día en que me olvide de él por completo. Eso me asusta. Ay, Príncipe Azul, por favor, aparece en este momento. Por favor, te lo pido. Mati. Mati. Vos sos el único que me entiende, ¿sabés? Aparte, yo estoy muy confundida. Y me siento muy sola. Muy sola. ¿Ustedes están seguros de lo que están diciendo? Normalmente seguros. Pero, ¿están seguros cómo hacerlo? Estamos seguros de cómo hacerlo. Ah, y vos, Germancito, ¿qué pensás? Yo no tengo nada que pensar, mi señora. Este es su colegio. Madre, confía. Inés, confía. Guido. Estoy acá a segundos de encontrarme con Sol. Voy en Comelén. Perfecto. Escuchame, hacerme caso. Hacerme caso. Mantenete tranquilo y seguile la corriente, por favor. Sí, sí, pero no sé si estoy tan seguro. Me quiero ir ya. Estoy muy nervioso. Tenés que pensar en positivo, Santi. Fíjate, mira, si ella está con Camilo y hace todo esto es porque le seguís importando. Te tengo que cortar que está llegando. Chau. Bueno, pensá en positivo. Acordate, ¿eh? Suerte, suerte. Chau. No, esto la verdad que no es una escuela, es un despiole. Son bestias, necesitan orden. Ya, bestias, bestias. Ay, permiso, permiso, permiso. ¿Sí? ¿Le damos? Mirá, Gonzá, yo no soy quien para aconsejarte y menos en este momento. No, por favor, decime, dale. Me interesa lo que decís. Mirá, para mí tendrías que encararla, José, y preguntarle. ¿Pero qué le pregunto? Preguntale qué le pasa. Porque, mirá, ella es una chica muy sincera, a veces en un principio la caretea, pero te termina diciendo siempre la verdad. Sí, puede ser, pero la verdad que ya con este tema, te juro, no sé qué pensar, no sé, no entiendo nada, no sé qué decirte. Bueno, pensalo. Estamos llegando al estudio, así que te voy a tener que abandonar ahora. Ah, bueno, bueno, dejame felicitarte, la verdad que hay un nivel acá, me encanta el lugar, está buenísimo. Yo no soy el dueño, soy tiracable, no sé. Bueno, pero ¿qué querías? ¿Arrancar como guionista en un éxito de televisión ahora? No, no digas. Hay que hacerse de abajo, más. ¿El colegio? Anda, el colegio va a enseñar tarde. Anda, dale. ¿Me retás, papá? Chau. Discúlpame, te juro que no te vi, perdón. Sí, ya me di cuenta. No sé cómo disculparme. Con que me ayudes a levantar lo que se me cayó, ya es suficiente. Bueno, acá está. Perdón, ¿eh? ¿Vos sos actor? Yo, no, no, no. Qué lástima, yo en tu lugar probaría, ¿sabes que sos muy lindo? Mira, Facu, más allá de querer tenerte cerca, si vos en este momento lo que pensás es que tenés que irte, bueno, yo te apoyo. Entonces, ¿puedo contar con vos? Sí, claro. Para lo que quieras, hermano. Bueno, hermanita, yo lo que quiero... Sí. ...es que vos vengas conmigo a España. Creo que vayamos juntos a ver a papá. ¿Qué me decís? ¿Vamos a España, hermanita? ¿Qué? A ver, bestias, a ver, si pueden prestar un poquito de atención. A partir de ahora, en este establecimiento educativo, se acabó lo que sea, a veces no da. Sin ofender, ¿eh? Pero, ¿qué le pasa a tus viejos? Me encantaría saberlo. No da, no da. Y ustedes dos, grandulotes, ustedes dos, que no los quiero ni mirar, mirá, no los quiero ni mirar. Les están dando una educación a estos chicos, que no... Es un desafío, es un papelón. Sí, sí, sí. Cuente conmigo para lo que necesiten. La manito, chiquito, la manito. Si te portás bien, te presto el silbato. Si lo va, a ver. Arme en filas, arme en filas, por favor. Va. Tengo que pararnos. ¿Se puede saber qué les pasa a ustedes? Valen un poquito con esto que están haciendo. Ustedes no son ustedes. Ese tonito que tenés no te queda bien, mi amor, ese tono tan desagradable. Tenés el pelo lacio, suelto ahora. Hablá como una chica de pelo lacio, suelto. Lady, hacéle caso a Daddy. Sí, le ve. ¡Hasta orden! ¡Fila, vamos! Fila, 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 vamos, vamos. Vamos, fila, otra vez, por favor, vamos. No tiene fuerza usted, chiquito, vamos, más fuerte. Gracias. Por lo de lindo, digo, gracias. No tenés por qué, solo digo la verdad. Bueno, igual de eso a que sea actor, la verdad que seguro que hay un camino muy largo, ¿no? Si querés te puedo conseguir un casting para que hagas. No, 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 a mí no. No, la verdad que, te juro, me sacaron una foto y tartamudeo, así que imaginate yo adentro de un estudio de grabación con una cámara, ¿no? Me muero, ¿no? Ni ahí, gracias. ¿Sabés los chicos que dijeron lo mismo que vos y están trabajando en la tele? Bueno, pero la decisión es tuya. Pénsalo. Y me llamás. Bueno. Bueno. Bueno, Facu, yo... No te voy a mentir. Yo hace mucho tiempo que he fantasado con la idea de ir a España y... Eso quiere decir que venís, hermanita. No, 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 Facu, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque yo tengo ganas de irme a España, pero no puedo. No puedo irme ahora. No puedo dejarlo de uno solo. Hola, chicos. ¿Qué tal? Hola. Hola. Eh, justamente estábamos hablando con Facu de Patito. ¿Viste lo que le pasó? Seguramente Francisca ahora está haciendo otra de las suyas. Ay. ¿Qué pasa? ¿Te duele? Sí, me duele un poco la panza. Mejor, mejor me voy a ir a casa, ¿sí? Sí, mejor. Bueno, chao. Chao, Facu. Chao. ¿Se puede saber qué te pasa, Guido? Me estás mirando como si fuese un fantasma. No, 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 un fantasma no, pero... Más o menos. ¿Qué? ¿Qué haces? No, no entiendo qué decís y tampoco me interesa. Pero te voy a pedir el grandísimo favor que le digas a tu gran amigo Santi que si está inventando cosas para perjudicarme, pierde el tiempo, ¿ok? Vamos. Vamos, José. ¿Pasó algo con José? ¿Eh? No, no, con José no. Con Sol pasó. ¿Con Sol, por? Uno de dos. O Santiago miente o se volvió loco. Mirá, yo estuve haciendo una especialización en comida japonesa. Bueno, fundamentalmente en sushi. ¿Qué? En sushi. ¿No me estabas escuchando? Sí, te estaba escuchando. Lo que pasa es que como empezaste hablándome de la salsa de curry... Lo que pasa es que yo a veces soy como muy atolondrada. Sí, ya sé que sos muy atolondrada. Bueno, yo a vos te conozco. ¿Cómo que me conocés? Haceme caso. Mantenete tranquilo y seguile la corriente, por favor. Digo, que te conozco como bueno. Me doy cuenta a simple vista que parecés medio atolondrada, pero en realidad atolondrada no tenés ningún rulo. Se nota que sabes muy bien lo que hacés y que sos muy inteligente. Bueno, gracias por el cumplido. ¡Uy, se me hizo retarde! Es que con esto de las recetas, ¿viste? Yo me pierdo y puedo pasarme horas y horas y horas hablando de lo mismo. A propósito, ¿te dije la receta de la salsa de curry? Sí. Bueno, ¿un secretito? Tienes que agregarle yogur natural. ¿Sí? Bueno, me voy porque llevo tarde al cole. ¿Y ese uniforme? Es el uniforme de mi colegio. Sí, sí, claro, perdona. Anda tranquila y gracias por el secretito, ¿eh? Te voy a extrañar, Facu. Mucho. Sí, loco, yo también los voy a extrañar a todos. Pero ahora, lo mejor que puedo hacer es irme. ¿Estás seguro que no querés esperar fin de año para ir, te digo, para llegar ahora al colegio? Es un bajón. Terrible. Sí, sí, es lógico lo que me decís, pero es más fuerte que yo. Siento que no puedo esperar. Que no quiero esperar. Además, a mi viejo lo extraño bocha. Y acá no la estoy pasando nada bien, así que... Pará, 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 no te vayas. Bancame un toque, bancá. Alan. ¿Qué? ¿Vos seguís con ella? Sí, 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 ¿por qué? Porque para mí tenés que tener cuidado. Es una chica complicada. Yo sé por qué te lo digo. Sí, bueno, estoy muerto de amor por ella, pero la paso bien, disfruto. Bien, entonces, está bien. Igualmente lo que me deja mal es que te vayas así tan de golpe, loco. Yo te entiendo todo, pero... preferiría que no te vayas. Hola, mi amor. No, nada, que... me quedé pensando y... me di cuenta que hay algo que vos no me querías decir. A ver, a ver, a ver, no hace falta que me expliques nada, no me disimules más. Yo te escuché hablando con tu hermano y... la verdad que... me alegra mucho que te quieras quedar por mí. Porque eso quiere decir que me querés mucho. A ver, espera que me estás llamando mi hermano. Sí, no, después lo atiendo, deja. ¿Vos cómo estás? Ok, bueno, después te llamo. Un besito. ¿Qué querés, Gonzalo? No sabés lo que me pasó, ¿me escuchás bien? Bueno, le robé el auto a papá. No, que lo he choqué, que... no, no, no seas mala onda. Escuchame bien, te quiero contar algo importante. Lo estaba llevando Matías al trabajo. No, dejá de interrumpirme, te quiero contar algo, Bruno. Escuchame bien. Lo estaba llevando Matías al trabajo y allá me encontré con una mina que me dijo que haga un casting para ser actor. Sí, yo actor. Yo actor, actor. Imagínate, es muy buena la idea. A mí no me parece una locura. ¿Estás muy bueno o no? A ver si te entiendo, Guido. No... A ver, yo sé que parece confuso, pero es así. O sea, al mismo tiempo que hablaba con Santi me decía que estaba con Sol. Yo la vi, azul. Ahí en el pasillo, la vi. Guido, me estás preocupando. ¿Vos estás bien? No, pará, pará, mi amor, porque es así. Yo te juro que es así. Y bueno, entonces, si es así, no queda otra. Santi está fabulando todo esto. Porque no me entra en la cabeza que inventé una historia así, no sé. No, no, a mí tampoco me entra, pero... Me parece raro que Santi haga una cosa así, ¿entendés? Para mí acá hay algo más. Monk, Monk. Voy a estar muy contento, chicos, ¿eh? Bravo. Genial. Perdón, ¿nos hablás a nosotros? Sí, le estoy dirigiendo a la puerta. Entonces, habla claro porque no te entiendo, Alan. ¿Qué querés? Digo que pueden estar muy contentos porque gracias a este capricho de ustedes que salen juntos, empezaron las consecuencias. Pará, ¿de qué consecuencias hablás, flaco? ¿Qué te pasa? Por este capricho de ustedes, Fagún no se va a ir a vivir a España. Ah, ¿un hechizo? Sí, parece que Francisca otra vez metió sus narices. Yo diría que esa mujer más bien metió la cola porque para mí ella tiene un pacto con el diablo. Ay, Dios mío, qué desgracia. Y yo que pensé que Leandrito estaba así por decisión propia. No, mira, o el tema acá es que no sé cómo vamos a hacer para revertir el hechizo. ¿Se te ocurre algo? A mí no, la verdad que no. ¿Sí? Ay, hola. ¿Qué tal? No, me vine porque justo como los patrones están con un problema... Sí, la abuela soy todo. ¿Todo, todo? Perdón, perdón. Digo, aparte del problema que hay con mi hijo querido y con mi nuera. ¿Hay algún otro problema más? No, 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 con esto basta y sobra. Ay, qué susto. Lo vas a comprobar con tus propios ojos, Agú. Ay, tengo miedo de que papá y mamá no vuelvan a ser como antes nunca. ¡Ah! 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 ¡Pracias! ¡Pracias! ¡Aluna Patricia! ¡Al salón! ¡Vamos! Pero... ¡Papá soy yo! Lo siento, chiquita. Daddy te adora, pero acaso es una más. Vamos al salón. Bueno, bueno, pero... Vamos, vamos. Vamos. Te pongas más en el debate. Chiquita, cuídame, cuídame, bebé. Ay, pero hijo... No da, no da, eh. ¡Hijo! ¡Ay, Dios mío! Yo no dedujé para príncipe, no para dictador. No me acostumbro a verte acá. No, a mí me pasa lo mismo. Será porque nosotros no somos de este ambiente, entonces... No, no, no. Hablá por vos, querido, ¿eh? Yo siempre soñé con ser una estrella. Siempre me imaginé en mi camerino, rodeada de flores, con la gente gritando mi nombre, blanca, blanca. ¿Me traes un agua? Sí, sí, sí. ¿Con gas? ¿Sin gas? Finamente gasificada. Perfecto. Tengo. Niñitos, sobran... Blanca, en media hora va tu escena. ¡Ay, por fin! No me gusta no grabar porque me enfrío. Me imagino. Niñitos, sobran... ¿Sabes una cosa, blanca? Me acabo de cruzar con un bombonazo en la puerta. ¿Ay, sí? Ay, sí, un chico que me encantó. ¿Un chico? ¿Un chico de qué edad? De... no sé, de secundario, creo. Ah, ¿un chico? Sí, un chico. Pero te juro que me mató. Bueno, esta es la última vez, bestias. Quiero... Sígame con el micrófono. Estamos acá para empaparnos. Ah, no, si tienen ganas de empaparse, tenemos unas duchitas acá en el vestuero. ¿Entendieron, no? Empaparse, ducha para mojarse. ¿Vos te crees que sos gracioso, no? Eh, sinceramente, eso le pregunto yo cada vez que hacen... Chico, chico, chico. ¡Abaja, baja! Concentrémonos en nuestras actividades, por favor, ahora mismo, ahora mismo. Sí, eso mismo. Concentrémonos en nuestras actividades, porque acá hay muchos alumnos que no están concentrados ni en la... Basta, 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 basta. Se acabó. Ya no me gusta más. Bueno, nosotros sabemos que acá hay dos grupetes. Sí, están las populares y las divinas. Están acá. Echalos, madre, echalos, echalos, echalos. Ay, pero, querido, ¿por qué? Mejor no empezás con la clase, ¿sí? Así pasará las chicas. Ay, esto es que es una cámara oculta, porque yo no puedo creer que esta gente está loca, hermano. ¡Ajá! Por favor, a ver, a que se queden populares acá, ¿no? Las populares. A ver, acción, quiero verlas. A ver, a ver, que se anima, a ver, a ver, a ver, a ver la... A ver, chiquita, vos, aquí está al lado la ciguita, esa que parece chiquita, vamos, a ver. Dale, dale, vos. Quédate. Pero me acabas de llamar, Josefina. No importa, justificate y no vayas. Eh, perdón, perdón, pero me huele mucho la... La garganta, no, no voy a poder cantar hoy. Sí, sí. Son bestias. Son bestias. Vale, 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 no sirven, no sirven, bestias. Para, Gonza, para, para. ¿Sí? Para, decime una cosita posta, que la mina es productora de televisión. Creo que sí. Eso dice tu tarjeta. Y aparte, la tarjeta que me dio, y aparte me la encontré en un estudio de grabación, así que tiene que serlo. Bueno, está bien, ¿y qué, qué, qué esperás? ¿Qué espero qué? Para llamarla, para llamarla, Gonza, ¿qué estás esperando para llamarla? Yo sabés que a veces no te entiendo, no te entiendo, me acabas de decir hace dos minutos que la minas, productora de televisión, que te tiró la mejor de las ondas y que encima, para colmo, está buenísima. No, es que nunca hice algo así, ¿entendés? Ah, claro, 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 pobrecito. Nunca llamaste a la mina, ¿no? Me imagino, pobre. No, no, es un salame. Y bueno, ¿qué? Nunca hice un casting, tengo un... Y bueno, por eso mismo, Gonza, siempre hay una primera vez. ¿Eh? ¿Qué sé yo? Che, bueno, yo te corto, Gonza, me tengo que ir al gimnasio. Tienes unos fierros. Pero para, porque te podrías venir conmigo, ya que faltaste al colegio, ¿no? Yo te copás, veníte, te va a venir bien. ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Y tener el bocho? Sí, 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 sí. Un poquito de fierros. Me prendo, me prendo, me va a venir bien. Estás flaquito, a ver si todavía te me convertís en un galán de tenenovela, ¿viste? Tenés que estar bien físicamente. Y ahí, ¿sabés qué, Gonza? ¿Qué? Capaz que José te da hola. ¡Alego! ¡Los populares unidas jamás serán vencidas! ¡Los populares unidas sí! Todos nos miran cuando vamos por la calle Si estamos juntas, hay música en el aire Tenemos ritmo en el alma y en el corazón Solo queremos disfrutar este momento Las populares son un sentimiento Una manera de vivir Una pasión Una pasión A volar Vamos A ocupar nuestro lugar Vamos Esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta Y nuestro sueño puede hacerse Realidad Realidad Todos nos miran cuando vamos por la calle Si estamos juntas Si estamos juntas, hay música en el aire Tenemos ritmo en el alma y en el corazón Solo queremos disfrutar este momento Las oculares Las oculares son un sentimiento Una manera de vivir Una pasión Una pasión A volar A volar A ocupar nuestro lugar Vamos Esto recién va a comenzar Y la vida siempre es una fiesta Y nuestro sueño puede hacerse Realidad 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 ¡A volar! A volar ¡A volar! Sobre A volar Esto recién va a comenzar La vida siempre es una fiesta y nuestro sueño puede hacerse Realidad Realidad Todos nos miran cuando vamos por la calle Si estamos juntas hay música en el aire Tenemos ritmo en el alma y en el corazón En el corazón En el corazón Mamá, vos perdoname, pero no entiendo nada ¿Qué es lo que va a hacer este brujo? ¿Qué onda con el hechizo? No sé, mi amor, hay cosas que no tienen explicación No puede ser un incógnito, mamá, y si sale mal, ¿qué pasa? A mí no me gusta que le pongas tanta mala energía a las cosas, ¿entendés, Bárbara? Bárbara, no me gusta que me digas, ya te lo dije mil veces Y a mí no me gusta que le pongas tanta mala energía y tanta mala onda a esto Yo también al principio no le creía a este hombre, me parecía raro Pero bueno, a medida que van pasando las cosas es como que, como que le voy creyendo Él me prometió que va a cambiar a Leandro en otro Leandro ¿Entendés? No, no entiendo nada Bueno, yo tampoco Pero si queremos ganar, tenemos que seguir adelante con el hechizo ¿Querés o no querés? Entonces, seguimos adelante con el hechizo Somos las divinas, chicas atrevidas, verdaderas vivas, es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas atrevidas, es lo mejor que hay Somos las divinas, chicas explosivas, somos lo mejor que hay Somos las divinas, chicas atrevidas, chicas atrevidas, es lo mejor que hay ¡Sí! Bueno, alumnas y alumnos de Pretty Night School Realmente, quiero decirles que estuvimos observando detalladamente con Milady y la performance Y realmente es un desastre, ¿no? Un desastre, diría, ustedes perdieron el intercolegial, ¿no? De hecho, bueno, estoy jugado Bueno, 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 no tanto comentario, está hablando el señor Leandro, se lo escucha, ¿sí? No, basta, 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 bestias, basta, se acabó Todo por la cultura, esta escuela no tiene cultura musical De ahora en adelante las clases van a ser totalmente diferentes ¿Se entendió? Camilo, ¿qué le pasa a Bonza? Está raro, ¿no? Sí, está periodísimo, me parecen quedándonos Muchas gracias por una velada tan agradable Pero esto llegó a su fin Bueno Edu ¿Qué pasa, macho? ¿Qué? Está muy colgada, te estoy mirando Tenés que estar atento, ¿eh? No, sí, sí, te vas a lastimar, si no No, sí, sí, te vas a lastimar, si no No sabés Estoy flasheando ¿Con qué? Mal Con la idea de ser actor Pero mal, ¿eh? Me estoy imaginando que estoy en el medio del escenario Estoy como actuando, la gente está ahí, todo, gritando ¿Sí? Muy bueno ¿Me copé? Sí, 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 qué te parece Esa parte debe estar buenísima Pero bueno, viste, también tenés la otra parte ¿Qué otra parte? Sí, la de ser famoso Viste, yo creo que ser famoso la vida te debe cambiar totalmente Viste, yo creo que sea Viste, yo creo que sea ¿Y? ¿Qué me decís ahora? Está buenísima esa otra parte Hermano, escúchame ¿Josefina estaría muerta por mí? Sí, sí, famoso Sí, sí, sí Gonzalo, contanos, por favor ¿Es verdad que recibiste ofertas para trabajar en Hollywood? Bueno, son trascendidos Pero la verdad, aún no hay nada confirmado Así que, estamos en eso ¿Y qué hay de cierto sobre la noticia de que Natalia Oreiro te pidió como compañero para su próxima tirada? Gonzalo ¿Puedo hablar un minuto con vos? Esperás un segundito que estoy en el medio de una nota y ya estoy con vos Obvio, lo que digas ¿Qué me decías? Ya está, es esa Voy a ser actor Debe llamar a Paula, me decidí Listo, ya está Bien, bien, Gonzalo ¡Vamos! Bueno, a ver, ahora Vamos a practicar canto lírico ¿Sí? A ver, todos van a repetir conmigo Los veo muy calladitos, muy bien Me gusta Van a repetir Prepárense, párense bien derechitos Párense derechos Vos, nena, la que tenés la manito acá La bajás Gracias, ahí está Vamos a repetir Un agudo, agudo, agudo Todo lo que en canto lírico se llama un agudo de la hostia ¿Sí? Vamos a decir A ver, ahí Bárbaro Son bárbaros Y ahora un grave Un grave, grave Más Como descendiendo No estuvo tan grave, chicos A ver, lo vamos a repetir de nuevo Va Muy bien Son muy buenos Son muy buenos Ahora ustedes solos A ver Lo vemos siempre Matías ¿Me podés decir dónde estabas que hace hora que te estoy buscando? Me colgué, perdón Bueno Venía Perfecto Pero hacerme un favor Anda a buscarme ya a los chicos Que necesitamos grabar las escenas de Blanquita Venimos atrasados ¿Entendiste? Perfecto, listo ¿Hola? Hola Paula ¿Cómo estás? Te habla Gonzalo ¿Te acordás de mí? Gonzalo, ¿te conozco? Sí Yo soy el amigo de Matías Viste que me diste tu... Ah, sí, perdóname Lo que pasa es que veo tanta gente en el día que me olvido Claro, sí, sí Me imagino ¿Sabes qué? Te molesto porque Me quedé repensando En lo que me dijiste Y tengo ganas de hacerlo El tema del casting Digo, ¿sigue en pie la idea que me dijiste? Por supuesto Me parece buenísimo Vas a ver que no te vas a arrepentir Bueno, no Espero que no ¿Cómo hacemos? ¿Benito hoy mismo? ¿Hoy? ¿Cómo? ¿Hoy ya? ¿Hoy? Sí Vení, te dale Acabo de reprogramar un casting Y me hace falta gente Así que Vas a ver que te va a ir muy bien No tengas miedo ¿Venís? Bueno, sí Dale, dale, bueno Chao Hola Me enteré de la noticia ¿Es cierta? Depende Corren tantos chismes por acá Que ya ni sé cuál te puede haber llegado ¿Es cierto que te vas a ir a vivir a España? Sí Igual no creo que a vos te importe mucho, ¿no? ¿Qué es eso? Facundo, no digas eso Digo la verdad No decís la verdad Porque a mí me importás Y mucho Porque yo a vos te quiero, Facundo Lo que pasa es que Pará, pará, pará No digas nada ¿Sabés qué? Tomé esta decisión Por lo que estás a punto de decirme Ay, socorro Por favor, te lo pido Sos la única que nos puede salvar de esto Ay, por favor, te lo pido Aprovechá ahora que estamos en el recreo Mucho más fácil Pero Patito Pinar, la verdad es que ojalá pudiera Pero Yo seré una bruja de cuarta Como dice Francisca Todo lo que quieras Pero bruja al fin, viste Maga no soy Ah, no soy maga Che, yo pregunto, hermanita Eso es de brujería y magia ¿No se estudia en la misma facultad? Pero habló, no, pará Porque no sé Que son carreras separadas Como, como Viste que está Filosofía y Letra Está Ortega y Gasset Frenci y Beruti Bueno, perdón Pregunto para aprender ¿Puedo aprender o no? Patito, mirá Yo lo lamento Pero la verdad es que esto Es mucho más difícil De lo que yo pensaba Pará, ¿qué me quieres decir con eso? ¿Que mis papás van a estar hechizados Por siempre? No, no, no Lo que te quiero decir Es que yo estuve haciendo Mis averiguaciones Y la verdad es que Detrás de todo esto Hay alguien muy, pero muy grande A ver, ¿y ese alguien muy grande ¿Dónde quién es? ¡Es REC! ¡Ay, no, 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 no! Bueno, bueno Acá estabas Criatura escuridiza Patito, a ver si te pones las pilas Por favor Eh, pero si estamos en recreo, mamá Pero sonamos cosas, ¿eh? No le hables así a tu madre Se acabó el recreo en ese momento A clase A clase, vamos a clase A clase A clase Claro, después de escuchar A mi ley La verdad es que estamos todos Embargados de emoción Y lo que le quiero decir A mis queridos bestias Es que la verdad es que La música no es el chico Chinguichingue Que se la pasan escuchando Se ponen los aparatos en los oídos Sino que La música Están los clásicos Un River y Boca Una cosa así, ¿no? Sí, un defensor Excursionista, ¿no? ¿Quién habla? ¿Quién dice algo? Fueron ellos dos, señor Ellos dos Gordi, lo que quieras vos Se retiran del establecimiento Le tengo que decir a la directora Que los echa patadas No, está bien Vamos, se van Vamos, se van Escuchen a Madeus, por favor Gordi No, está bien Qué lindo Al final la música Calma a las fieras, ¿no? Ahora que tengo que ir No quiero ir Te juro que no hay que ir No, Gonza, Gonza Por favor, macho No podés ser tan gallina Vas a quedar como el peor No, no, no Pero es que no sé cómo voy a ser Te juro que no sé Sí, Gonza Dejate de hinchada ¿Sabes lo que daríamos nosotros Por estar en tu lugar? En serio Eh, no, Gonza Obvio Imaginate lo que va a ser Cuando todas las minitas Mueran por este pibe Va a ser insoportable Hasta las productoras Se va a morir Pero antes de morir ¿Sabés qué? Se lo va a transar este pibe No, che, che Ey, ey No, no, no Blocos, con eso no Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué no? No, porque ya sabes ¿Por qué no? Porque estoy muerto por Josefina Y no me interesa otra mina Está bien, está bien, loco Pero para Una cosa no tiene nada que ver Con la otra, eh Sí, sí Aparte ella no fue la que te dijo Que estabas re lindo Vas a ver que te va a querer transar Vas a ver Yo soy Gonzalo Tengo 16 años Y Voy al Pretty Land School of Arts Es mi colegio Que es este Y estoy de novio con Josefina Corten Ya sé, ya sé, ya sé Que soy un desastre Ya está No sigo para esto Evidentemente Me cortaste cuando dije mi nombre Nada más Quédate tranquilo En realidad estamos esperando Una actriz Que no llegó Así que la cena La vamos a hacer entre nosotros ¿Te parece? ¿Nosotros quién? Vos y yo ¿Te animás? Bien Bueno, perfecto Vamos a hacer una improvisación Somos una pareja Yo por algún motivo particular Me quiero ir Pero vos ¿Querés que me quede? ¿Lo hacemos? Dale ¿Grabamos? Una vergüenza Un verdadero insulto A la educación El desempeño De todos ustedes En este establecimiento Hugo Caustro Mirá Hay una cosa también Mi amor Que yo quiero decir Digo La culpa no es del chancho Sino del que le da de comer Como dice en el campo ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir Que también la culpa Es de estos malandras Que dan clase acá De los dos Sinceramente Si usted me permite Decirle lo que pienso ¡No! ¡No! ¡Cálmate que me rajan! Estoy contento De cómo tomaron Las riendas De esta institución Bueno Más que las riendas Parece que hubieran tomado El lácteo Precisamente Lo que sinceramente Quiero decir Es que si yo llego a hablar ¡No! Yo no Yo le pienso decir No te voy a dejar hablar ¿Sabés por qué? Porque acá Háblale Andro O hablo yo Nosotros estamos coordinando todo Si no hablamos nosotros No habla nadie Nosotros damos el orden A los buenos modales Todo el tránsito ¡Chilo es fuerte! ¡Por favor! ¡Acá! ¡Silencio! Vos me gustás ¿En serio te gustó? Sí Demóstrámelo Es que no No sé cómo Demóstrártelo ¿Ah, no? Ya te lo demostré Cuando te pedí Que te quedes conmigo Pero no me alcanza Con que me pidas Que me quede Besame Al bestias, bestias Por favor Atención, atención, atención Lo primero Es lo primero Van a aprender Cómo se comporta una mesa A ver Atención Vos mi amor Recordame tu nombre Mamá, soy tu hija Ya sé No, ya sé Que sos mi hija Digo, igual No me digas mamá Decime Carmen Cuando estamos trabajando A ver, a ver, a ver A ver, a ver Aluna Patricia ¿Cómo se come la empanada? A ver, a ver A ver Así ¡No, no! Dios No, no Si tenés la cuchara ¿Para qué comes con la mano? Que está mal Por favor Desde la edad media Ahí está Se dejó de usar las manos Para comer Todos arriba a los cubiertos Por favor, arriba, arriba Arriba, arriba Vamos, arriba Muy bien No, no No, no No Puede ser Con bestias Con bestias Hay que sacarle a todos la vacante Le vamos a sacar la vacante Menos a vos, mi amor A todos la vacante Corten Gracias Ya sé Ya sé Ya sé Que fue un desastre Ya sé Yo te juro que me voy solo Si me pierdo mejor No, no No, no Tenés que estar más tranquilo, ¿sabés? Ya lo vas a encontrar Tenés Algo Sí Tenés algo Ay, ¿cómo algo? ¿Algo de qué? Sí Tenés ese Fuegos sagrados Que tienen los actores El papel es tuyo Te voy a dar unos capítulos En blanquita Y después Vemos ¿En serio? Sí ¿Quedé? Voy a trabajar con Vas a trabajar Guau, encima con blanquita ¿Vos sabés que la conozco, Blanca? Es la mamá de una amiga mía Yo no sabía que Buenísimo Eso te va a ayudar mucho, ¿sabés? Pero tenés que ensayar mucho ¿Entendiste? Sí, lo que vos digas Mirá Yo esperaba encontrarme con Charri, Darín, D'Artés No No, pero con semejante galán Nunca No, no me cargues, por favor No sabes lo mal que la pasé No, no, no No, no, pero estuviste muy bien En serio, la primera vez Buenísimo Genial Pará, pará Porque me la voy a empezar a creer Pero te la tenés que creer En serio Pero también te digo otra cosa Esta chica, la productora Paula Sí, Paula Te mira con otros ojitos Te quiere comer con la mirada ¿O no? ¿Así es? ¿Sí? ¿Sí? No, no sé No, igual Vos sabés que solo tengo ojos Para tu hermana ¿Eh? ¿Perdiste algo? Por lo visto vos Me dijeron que te vas a España Y aparentemente lo publicaron En un diario Porque ya se enteró todo el mundo Bueno, yo sí me enteré Y me gustaría que cambies de opinión, Fagu No quiero que te vayas ¿Qué decís? Lo que siento No soportaría que te vayas Y me dejes Pero, Guada Vos tenés una historia con Alan ¿De qué me estás hablando? No, Paco Eso no me importa Yo nunca dejé de pensar en vos Y si vos te vas Yo me vuelvo a España con vos Guadalupe No digas locuras Estoy hablando en serio Vos Sos muy importante en mi vida ¿Qué te pasa? ¿Estás feliz, no? Ya conseguiste sacarme de las populares A ver, contame cómo sigue tu plan Por favor, Tamara No te vengas a ser la víctima conmigo Yo no te creo nada De esa cara de mosquita muerta Porque al final Bien que resultaste ser un arpí ¿Y vos? ¿Y vos qué sos? Porque yo veo que te la pasás Dando clases de moral Pero al final ¿Al final qué, nena? Yo digo las cosas como las siento Tenías mil chicos para engancharte Sí Me enganché con uno Al que vos maltrataste Y despreciaste Y tuve la valentía De decírtelo en la cara De frente Pero no Parece que no sirvió de nada, ¿no? No vengas a dar mis sermones a mí Y si tanto te molesta Quedarte afuera de las populares Perfecto Vayamos a votación Y que los demás decidan Si te quedas vos O me quedo yo Mira, a esta altura del partido Yo ya no sé por qué lo hace Si para gastarme O para volverme loco Pero eso se hace la tontita Como si no me conociera Mira Yo le seguí la corriente Como vos me dijiste Pero es una cara dura Hacerse pasar por una tal Belén No tiene nombre Sí, lo tiene, ¿no? Sol ¿Sabes qué? A mí me parece todo tan raro, Santi No entiendo Bueno, me vas a decir a mí Es un delirio No, no, pero yo te hablo de que De que al mismo tiempo Que vos estabas con Belén Yo estaba con Sol Al mismo tiempo Ah, lo que me... Ahora vos también desconfías de mí Ah, le estoy hecho, ¿eh? No, no, pará, pará, gordo Yo no estoy... Gordo un pepino, loco Respetame lo que te estoy diciendo Yo te estoy diciendo Que me pasa algo complicado Y vos me tomás para el churrete Pero no te tomo para el churrete Yo te trato de explicar Lo que me pasa a mí O sea, a mí me parece también raro Lo de Belén Sol no entiendo nada Pero qué sé yo Yo no Eh, 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 pará Pará, loco, ¿qué te pasa? ¿A dónde va a estar apurado? ¿Qué te pasa? A cualquier parte Donde consiga un amigo Por acá, sinceramente, no hay amigos No hay código Acá no hay nada ¿Qué decís, brulo? ¿Qué te pasa? Aunque a mí ella no me importe El jefe de Santi No me importe Guadalupe ¿Qué necesidad tiene Facundo? Dar los besos con ella acá En el colegio, acá Decime ¿Quién se cree que es para venir A apurarme a mí de esa manera? Bueno, José Vos también te ponés un poquitito sensible Sol ¿Vos estás del lado de Tamara? No Del lado del sentido común Santiago no dice lo mismo ¿Qué? ¿Sigue hablando pagada sobre mí? No, no, Santi no me dijo nada No me hagas caso Pasa que esto de Tamara Me pone como loca Y mezclo todo ¿Y entonces? ¿Qué decidiste? Le propuse que vayamos a votación Y que ustedes decidan O se queda ella O me quedo yo Mmm, qué feo, ¿no? Haber llegado tan lejos Con esto de la pelea Hola Ah, bueno, bueno ¿Se puede saber dónde te habías metido? Me tenías preocupada En algo que no lo vas a poder creer ¿Algo bueno o algo malo? Algo muy bueno ¡Conseguí trabajo! ¡En serio! ¿Y sabía que estaba buscando trabajo? Yo tampoco, yo tampoco Pero me sorprendió tanto Y me gustó tanto la idea Que acepté de una Ay, y a ver de qué se trata ¿Vas a ser Kiosquero? ¿Moso? ¿Barman? De todo a la vez ¿Qué? Sí, voy a ser actor ¿Te gustó? ¿Actor? No, de ninguna manera Si vas a ser actor Yo no quiero estar más con vos Usted disculpe mi ansiedad Pero Imagínese Estuve con mi hija hablando Y ella me trasladó todo Me puso nerviosa Me puso ansiosa ¿Usted cree que Que faltará mucho Para que se produzca El hechizo final? Estamos en la buena senda Como usted notará La foto Va perdiendo su fuerza Natural La imagen Se va Desdibujando ¿Eso es bueno? Buenísimo ¿Sí? Sí, estamos en el camino Del éxito Y dentro de poco Leandro Díaz Rivarola Dejará de ser Quien es Y va a ser ¿Quién? ¿Quién será? ¿Quién? Será Pedro López Ah ¿Pedro López? Sí ¿Estás bien, mi amor? En realidad Estoy un poco confundida Porque mientras más yo pienso Tengo más ganas de irme a España con papá Bueno Me parece bien Me parece una decisión lógica Y me hace muy feliz Que me hayas hecho caso Para decidirte Bueno Pero te quiero decir algo Prométeme que no me vas a engañar Prométeme que cuando yo vuelva No vas a estar con otra No hace falta, mi amor ¿Qué estás diciendo? Júramelo Te lo juro Júramelo otra vez Te lo juro otra vez Mi amor A ver ¿Quién podría parecer mi vida Más importante que vos? Hoy aparecí, por favor ¿Por qué no aparecís más? ¿Por qué tanta insistencia, patito? Vos sabés Sí, puede ser Pero me gustaría que me lo dijeras vos Además de lo que pasó con mis papás Vos sabés lo que me pasa Mi pasado con Matías Lo que no me termina de pasar con Lucas Y lo que me pasa con vos Sí Igualmente No me termina de quedar en claro Para qué me llamaste Es que quiero Saber Si yo estoy enamorada de vos ¿Eso querés averiguar? Ajá Muy bien Ahora mismo lo vas a saber Juro una y mil veces amarte para toda la vida Lo que siento por vos es tan fuerte, Antonella Que ni el tiempo ni la distancia va a poder destruirlo Jamás voy a engañarte, mi amor Aunque te confieso que Me gusta que estés un poquito celosa ¿Me crees? Sí Sí, te creo Pero igual le voy a pedir a patito que te vigile, ¿ok? Bueno Bueno Hablando de patito Yo en realidad quería pedirte un favor también ¿Vos serías capaz de Ayudarme a mí, a patito, con todo lo del dúo? Si te vas a España Sí Pero no me voy ya Ah, bueno Estoy para lo que usted desee Yo te voy a ayudar ¿Qué pasa? Nada Abrí los ojos Tenés que ver la realidad Vos no me querés, ¿no? No es eso ¿Qué? Yo no soy real Sí, sí ¿Cómo no vas a ser real? Si yo te veo Sí Tenés razón Vos me ves Pero vos sola podés hacerlo Yo no soy un chico normal como Matías o como Lucas Yo estoy acá Y acá Pero yo te quiero con el corazón Pero, a ver, a ver ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién lo querés con el corazón? Eh No, a nadie A nadie ¿Cómo? Pero si estabas hablando Tu papá te preguntó a qué le dijiste que te quiero Que no sé Eh, no, 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 a nadie Estoy Estoy acá Ah, eh ¿Ensayando una escena? Estás así Ah, una escena Sí ¿Una escena para qué? Eh, para, para... ¿Para qué? Para una obra de teatro Que estamos haciendo en el cole Ahí está ¿Un cole que están haciendo una obra de teatro? No, no sabéis nada Están ensayando una obra de teatro No, sí, es que... Es una sorpresa Ah No nos mientas a nosotros, patito Es que a mamá y a papá no se les escapa nada No, no, no les estoy mintiendo Es más, no les tendría que haber anticipado nada ¿Cómo no? Es una sorpresa ¿Cómo no? Es la primogénita mayor, por favor Queremos saber todo de vos Querida, todo, todo, todo Bueno, bueno A ver No les puedo contar nada más ¿Sí? ¿Cómo nada más? Decir qué, qué, qué es Es una sorpresa Claro Y nada más Está bien, la sorpresa A ver, mi tira Decirlo, decirlo un poquito más de estilo Así como si tuvieras algo acá Eh, vos Surprise Surprise, play A ver, play, play, a ver A ver, a ver, a ver Surprise, play Muy bien No digas de cordona, eh Qué linda, qué linda De nuevo, decílo A ver Surprise, play Ay, bien Me da, se me calababa, mirá Ya le he dicho Que va a pasar a ser Pedro López Aquí está Aquí estará su vida Su pasado Sus costumbres Aquí está todo Está bien Pero, ¿cómo va a ser este Pedro López? Eso quiero que me explique Bueno, lo contrario de lo que es ahora ese tal Leandro Va a ser un hombre simple Cero sofisticación Ah, ¿y yo qué voy a tener que ver en su vida? ¿Qué parte voy a ocupar en su vida? Bueno, usted va a entrar en su vida porque él la va a amar Ah, maravilloso Claro que todo esto vamos a tener que documentarlo Por eso necesito fotos de ustedes, ¿eh? Ah, no, discúlpeme, pero no tengo fotos de nosotros dos juntos, ¿no? Eso no va a poder ser, además no las voy a poder conseguir, ¿no? ¿De qué se ríe? De usted, me río, querida Usted tráigame las fotos De él y de usted Y yo me encargo de juntar Gordi, te tengo A vos te tengo ¿Estás preocupada? ¿Estás preocupada? Sí, la verdad que sí Un poco preocupada estoy Bueno, ¿la ves rara, Patito? Sí, sí, rara Rara, la veo así como rara Pero no debe ser nada importante Digo, hablando de cosas importantes Quiero comprar electrodomésticos para toda la casa, todos Quiero cambiar todos, todas las casas, todos, 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 sí ¿Te gusta? ¿Te parece una idea? Porque vi unos plafas así como ovnis Así, alucinantes Ay, qué lindo Y no me los podrías mostrar Porque, ¿sabes qué podemos hacer? Compramos uno para cada habitación de la casa Ahora ¿Querés ahora? ¿Ya mismo? Pinto, 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 ahora Sí, da Un tiempo que ahora, ahora Sí, sí, ahora Ahora, ahora, ya Ya Bueno, me encanta ¿Por qué no querés que sea actor? Si querés ser actor, sea actor Pero no estés más conmigo No, pero eso es un capricho, José Ningún capricho Yo sé perfectamente que si vos Empezás a salir en la tele con lo lindo que sos Todas las chicas se van a volver locas por vos Y yo me voy a morir de celos Y yo me voy a morir de ternura Me encanta que te pongas celos No, Gonzalo Pará, te estoy hablando en serio ¿Qué? ¿Estás bien? Escuchame No existe ninguna posibilidad De que a mí me guste otra chica Bueno, ok Te creo ¿Sí? Pero no quiero que seas actor Pero mi amor, enténdeme Es una posibilidad re grosa la que se me está presentando Prometeme que lo vas a pensar por lo menos Prometeme eso nada más José, vos sabés que si me pones a mí entre la espada y la pared Yo me quedo con vos Pero prometeme que lo vas a pensar Yo fui muy claro con Facundo Fui muy claro No es que estoy muerto por Guadalupe Pero bueno, en fin, es mi novio, ¿o no? Sí Fui de frente con él ¿Por qué tiene que actuar por atrás? ¿Por qué? ¿Por qué? Chico, yo que pensé que las únicas que te podían clagar puñales por la espalda Eran las mujeres Pero para adelante ¿Vos estás seguro que era Facundo el que la estaba besando a Guadalupe? Sí, Guido, yo lo vi Pero lo que quiere decir nuestro amigo Guido Es que a lo mejor Ella lo estaba besando a él Bueno, eso yo no lo puedo saber De todas maneras Él se dejó besar ¿O no? Igualmente, a ver, yo me pregunto ¿Vos tenés confianza con Guadalupe? O sea, es una relación muy reciente, ¿no? Bah, no sé, qué sé yo Chicos Chicos En las mujeres En las arpías de las mujeres no se puede confiar Si no, miren lo que me hizo solicito a mí Aunque yo le tuviera confianza a Guadalupe Entonces En el que no puedo confiar es en Facundo Bueno, eso no lo sabés Mirá, lo que vos tenés que hacer, Alan Es ir y hablar directamente con Facundo Ya está Yo lo quiero Me tiré la pleta y se lo dije Pero Facundo no quiere saber nada ¿Ah, no? No Me echó en cara que yo esté con Alan Yo con Alan no estoy Le juré que a mí Alan no me importa ¿Y él qué te dijo? Que peor para mí porque Él la quiere a Tamara ¿Cómo puede ser, Barbie? Yo pensé que Tamara ya había sido en su vida Pero por lo visto me equivoqué Barbie Perdóname, pero me parece que vos tenés la cabeza en cualquier parte Sí, puede ser ¿Qué te pasa? ¿En qué pensás? Estoy pensando en mi venganza, Aguadalupe ¿De quién te querés vengar? ¿De quiénes? Pregúntame mejor Me voy a vengar de todos Porque todos me hicieron un lado ¿Todos? ¿Quiénes son todos? Los chicos del colegio Van a sufrir por todo lo que me hicieron Pero nadie Nadie va a sufrir tanto Como Antonella y Paquito Bueno, son las seis de la mañana Estamos acá en este insta Nos vamos para... Lima, Perú No, ¿qué es Lima, Perú? Pero no cantamos en Lima Bueno, vamos a Cali A Colombia Ahora quiero ver mi cara ¿Para vos querés ver mi foto? Quiero, quiero bailar yo quiero Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero cantar yo quiero Quiero, quiero cantar y ver Quiero bailar yo quiero Quiero, quiero Nos recolamos Este no es nuestro ciento, chicos Pero está buenísimo estar acá Yo estoy harta Estoy harta porque yo a Andrés le pongo toda la buena onda Él cuando se llama el humor viene y me taclea Me molesta Llegamos a Cali ¿Esto es una de viaje? Llegamos Ah, hay gente esperándose En la puerta Hola No, 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 no queremos, no Ser tan buena Al fin Al fin Ser tan fea Aquí me tranfea Pa' que lo veas Te lo voy a mostrar Diga esa fea Acá hay tranfea Aquí no me pueden entrar Nadie pasa de esta esquina Aquí no hay nada Hola a todos Soy Laura Y bueno, estamos acá en el hotel De Cali, Colombia Y como siempre estoy yo sola Porque soy la que se despierta Tempranito Mucho da Lo que pide tu corazón Yo, yo, yo Aquí te vamos a dar Estamos yendo para la plaza de estado Tranquilos A ensayar Y a cantar Y a hacer el show 20.000 personas Dicen ¿Cuántas? Que capaz es para 20.000 personas No me digas contando Chorón Porque estoy fuerte Ajá Y si alguna vez te miré Fue porque estuviste fuerte ¿Eres imaginado a una chica A que yo me preguntaba Ya se me hace Le dio a los ojos Y me quito a besarlo Porque tener uno No me digas contando Chorón Que yo necesito Ritmo No me digas contando Chorón Porque es muy fuerte Porque es muy fuerte Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me digas contando Chorón Que yo necesito Ritmo Porque no me digas contando Ritmo Ah bueno No me digas contando No me digas contando Chorón Que yo necesito Ritmo Porque música Es mi corazón Me acompaña y me va en el escenario De Cali Colombia Migan conmigo Porque es muy fuerte Ajá Y si alguna vez te miré Fue porque tuviste suerte No me digas contando Chorón Que yo necesito Ritmo Ritmo Porque sigue en mi corazón Y a mí no me da lo mismo No me digas contando Chorón Porque es muy fuerte ¿Lo probamos? Vamos a ver qué pasa Fue porque tuviste suerte 10 9 8 7 6 5 4 3 6 1 3 5 ¡Aaah! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!